El miércoles por la mañana, miembros de la Guardia Nacional de México y del Instituto Nacional de Migración detuvieron a los migrantes de un segundo grupo en una nueva redada en Mapastepec, en el sureño estado de Chiapas. El grupo, formado por unas 200 personas, había iniciado su viaje en la ciudad de Tapachula el lunes. Entre los migrantes había mujeres embarazadas y niños. El grupo pregnoctó en la localidad de Ulapa, a 24 kilómetros de distancia, la noche del martes y comenzó a caminar en las primeras horas del miércoles hacia Mapastepec, donde les sorprendió una fuerte lluvia y se refugiaron en un taller mecánico. Los agentes de inmigración irrumpieron en varias casas para detener a los migrantes que habían intentado esconderse en ellas. Algunos migrantes lograron huir. Tenía miedo y presentía que podía armarse este relajo. Y por eso me quiero entregar, porque mi esposo y mis dos hijos se los llevaron. No quiero seguir sola. Otros compañeros conmigo, un hermano y un sobrino, que no sé dónde están. Verdaderamente lo que ocupamos es, digamos, si fueran justos, digamos, nos regresaran, de verdaderamente tienen que regresarnos, pero lo que hacen es botarlos en la frontera de México con Guatemala. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad Mexicanas tienen la orden de detener a los migrantes que intentan cruzar México hacia la frontera norte con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración no ha informado cuántas personas han sido detenidas ni cuál ha sido su destino, pero un representante del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano le dijo a la AP que algunas fueron llevadas a Tapachula y dejadas en la calle en plena madrugada y otras fueron abandonadas en dos puntos de la frontera con Guatemala. Uno de ellos, La Mesilla, se encuentra a más de cuatro horas en coche. La Guardia Nacional ha desplegado más de 14.000 efectivos en el sur, encargados de trabajar con otras agencias en la vigilancia de la parte más estrecha de México, paso obligado para el tránsito de los migrantes. El gobierno mexicano ha insistido en que seguirá con su política de contención de los inmigrantes. Anne-Marie García, Associated Press.